¡Qué emoción! Primer directo del año de este espacio tan bonito que nos lleva ya acompañando tiempo, crea una vida plena. Ya sabéis que nos reunimos todos los jueves a las 6 de la tarde para conectar, para poner encima de la mesa un tema, para escucharos en los comentarios, para responder preguntas, para todo lo que queráis y para lo que vaya surgiendo, porque realmente aquí somos todas, todos también, los que contamos y hacemos el directo juntos. Hoy he planteado un tema bastante abierto, porque ya que es el primer directo de Crea una Vida Plena de este nuevo año 2023, y esto ya es una muy buena noticia, porque si estamos aquí es porque hemos llegado al 2023, esto no es tan obvio. Es decir, hemos de dar las gracias, porque la vida nos está abriendo una puerta a una nueva oportunidad. De momento aquí estamos, en este 2023, nos hemos traído hasta aquí. ¡Hola Ana! ¡Hola María Rosa! ¡Hola a todas! Nos hemos traído hasta aquí. Habernos traído hasta aquí ha supuesto esfuerzo, a veces lucha, a veces sacrificio, también muchos regalos, también muchas alegrías, por supuesto. ¡Hola Mónica! ¿Qué tal? ¿Qué dice? Encantada de verte este año nuevo. ¡Feliz año a todas y bienvenidas! ¡Feliz tarde de reyes! Como dice nuestra querida Ana, por supuesto. Ya echábamos de menos de verte aquí. Gracias María Rosa, yo también os echaba muchísimo de menos. Hemos estado haciendo cosas súper bonitas, preparando un montón de cosas, preparando la membresía, que empezamos ya dentro de nada el día 17. Os mandaremos el ejercicio. Ahora hablaremos también de la membresía, porque es uno de los grandes planes que tenemos para todas vosotras este año y es maravilloso. ¡Hola y feliz y bendecido 2023, doctora Ana Vázquez! Pues igual para ti. Feliz y bendecido 2023, que sea de una gran abundancia y magia para todas. Hola, Sofa Mágico Adrián, que nos hemos visto antes en su podcast. Bueno, qué alegría, qué gozo veros por aquí. Y bueno, lo que quería deciros es que nos hemos traído hasta aquí, en este camino, desde que hemos nacido, desde nuestro día de nacimiento, eso ya fue un gran esfuerzo, eso ya fue un gran acto de voluntad. Salir de un lugar donde estábamos tan a gusto, tan calentitas, tan arropadas, donde teníamos todo, comida, teníamos agua, teníamos todos los nutrientes, vitaminas, minerales, todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Teníamos oxígeno, teníamos una temperatura ideal dentro del útero de nuestra mamá. Estábamos tan a gusto allí y ya fuimos muy valientes de salir de ese lugar, de ese paraíso y llegar a este mundo material donde empezamos a sentir frío. Salimos llorando, por algo será, ya nacemos llorando. Podía no ser así, ¿no? Parece muy obvio porque sabemos, ¿no? Lo hemos visto, lo sabemos, ¿no? Que los bebés nacen llorando y lo sabemos, todas lo sabemos, ¿no? Todos nacen llorando porque necesitamos ese impulso también y el tomar aire, ¿no? Y soltar los pulmones, abrir los pulmones y empezar con todo el proceso de ser humano ya fuera de la protección de la madre. Entonces, somos muy valientes porque ya en esa herida de nacimiento donde nos cortan el cordón umbilical, donde nos separan de nuestro paraíso, del sitio donde estábamos tan a gusto, donde estábamos flotando, donde tan solo soñábamos, sonreíamos, donde lo teníamos todo, nos cortan el cordón umbilical y nos separan de nuestra madre. Y ahí empieza una aventura humana. Ahí empieza realmente un camino de pérdidas, de ganancias, retos, aventuras, alegrías, regalos, penas, dolor, tocar fondo, levantarnos, volver a tocar fondo, volver a levantarnos, volver a tocar fondo, volver a levantarnos porque tocamos fondo muchas veces en nuestra vida. Tocamos fondo cuando hay cambios, cuando hay rupturas, cuando hay miedos muy profundos, cuando hay duelos. Y toda la vida es un camino de pérdidas, de ganancias y transitar esos duelos. Por eso es importante que ahora que estamos en el nuevo año, que estamos en 2023, que estamos en 5 de enero, víspera de reyes, muy felices reyes para todas las personas que ya lo estemos celebrando. Y bueno, pues ahora es un momento precioso para tomar conciencia de este camino nuevo que empieza. Estuvimos viendo durante todo el mes de diciembre, durante el mes de diciembre completo, estuvimos viendo, tomando conciencia del balance del año, de las reflexiones, de lo que había sucedido durante todo el 2022. Luego tuvimos el evento el 17 de diciembre, tanto presencial en Madrid como online, de tu mejor 2023. Muchas de vosotras estuvisteis en presencial, estuvisteis en online y súper agradecida. Aún veo las fotos y por supuesto me emociono y me emocionaré siempre porque fue maravilloso. Y terminamos todo el diciembre pues con esa conciencia de haber estado conscientes precisamente de ese balance del año y de reconocer, reconocer las pérdidas, reconocer las ganancias, reconocer los logros y colocarnos de forma amorosa en nuestro lugar. El mes de enero, ¿qué estamos haciendo? Pues dándole la bienvenida. Ahora, tocando puntos importantes en Padmanía, estamos tocando el tema de la abundancia a través de afirmaciones poderosas. Podéis ver el reto de Padmanía en la página de Padmanía de Instagram que se llama Padmanía. O sea, ponéis arroba Padmanía, ya veis ahí, vamos por el día 5 del reto. Os podéis unir todas, es un reto gratuito totalmente, súper sencillo, porque estamos subiendo una afirmación poderosa para conectar con la abundancia. Yo soy vida, yo elijo la vida, es la afirmación de hoy y es maravillosa. Yo soy abundancia, dice Anita. Dice María Rosa, desde el evento mi vida ha dado un paso importante. María Rosa, desde luego que sí, además has tomado una decisión muy importante que es estar en mentor, que ya está el grupo completo, que empezamos el día 17 y es, bueno, pues un viaje de seis meses. Así que todo eso ya una decisión te cambia la vida, María Rosa. No por haber estado ya en el proceso, sino por haber tomado la decisión. Y esto yo siempre lo cuento cuando yo participaba en triatlones, cuando estaba federada en triatlón. El comprar el dorsal, el comprar, solamente comprar el dorsal de un maratón o de un triatlón o de cualquier carrera, ya te pone en un estado de conciencia especial donde tú estás tomando ya tu responsabilidad sobre esa carrera. Ya empieza el entrenamiento ahí, es un entrenamiento mental. Por eso, María Rosa, cuando tú has dicho que sí a mentor, cuando has dicho que sí a la membresía, todas las personas que estéis diciendo que sí a la membresía, ya estáis en esa disposición, en esa apertura mental para tomar todos los regalos que nos va a dar este año a través de mentor, a través de la membresía, a través de todo lo que vamos a vivir juntas. Es un año maravilloso, es un año enorme, es un año muy diferente, también os lo quiero decir. Quizás estáis acostumbradas a que los tres últimos años aproximadamente, casi los tres últimos años, pues hemos estado haciendo muchos talleres, muchos programas, jornadas, todo online y también empezamos a hacer cosas en presencial ya, después de, ya sabéis de qué, de todo este cambio humano que hemos tenido. Bueno, pues lo que os quería decir es que este año es especial porque vamos a hacer, por supuesto vamos a ofreceros cosas interesantes, tenemos algunos programas que estamos viendo ahora mismo en qué fechas encajarlo, sin embargo, vamos a darle prioridad absoluta a la membresía. ¿Por qué vamos a darle prioridad absoluta a la membresía? El año pasado, cuando lanzamos la membresía en enero, ya sabéis que todo, pues cuando una persona crea algo con ilusión, como es mi caso, yo quería crear algo que fuera fácil, que fuera muy accesible económicamente para todo el mundo, que fuera algo que no tuviéramos que dedicar mucho tiempo, que no tuvierais que dedicar mucho tiempo y que fuera muy efectivo. Y creé membresía Camina con Paz, que podéis ver en la web caminacompaz.com. Entonces, ¿por qué voy a darle prioridad y el lugar que merece este año? Porque ha habido mucho movimiento en la membresía, y ha habido grandes resultados con personas que han hecho grandes cambios a través de la membresía, de nuestros encuentros mensuales, de los ejercicios. Entonces, quiero darle ese lugar maravilloso para que todas las personas conozcáis la membresía, porque no hemos hecho publicidad de la membresía, ha sido boca a boca, ha sido a través de los mails que os hemos mandado, y se va uniendo cada vez más gente. Entonces, a ver qué dice Marga. Más que se van a mover, porque María Rosa ha dicho, se me están moviendo muchas cosas, por supuesto, dice Marga. Más que se van a mover, por supuesto, todo buenísimo Marga, que también está en Mentor y hasta el grupo cerrado. Vaya que sí, desde luego. Lo vamos a ver juntas, Marga y María Rosa, y otras mujeres poderosas que se han unido a Mentor. Estoy deseando que os conozcáis, porque yo ya os conozco a todas, porque menos con dos o tres, he hablado con todas por teléfono, con dos o tres que se han unido a última hora, pues que tengo pendiente hablar, pues para darles la bienvenida, ya he hablado con todas por teléfono, y el grupo es impresionante. Ahora, el tema es qué vamos a hacer este año, además de las que os habéis unido al programa de Mentor de 6 meses, las que os habéis unido a la membresía, que vamos a darle mucho protagonismo a la membresía de este año, y las personas que no os habéis unido a la membresía, os abro esta puerta, asomaos un momento, mirad a ver qué hay ahí en la membresía, en 3W Membresía Camina con Paz. Hay testimonios de personas que ya lo han hecho, hay personas que les ha cambiado la vida, la membresía, y queremos seguir cambiando vidas este año 2023, por eso vamos a poner el foco en la membresía. La dinámica de la membresía será igual, sí, Lucy, sí, será igual, vamos a mandar un ejercicio a principio o a mediados de mes, depende del mes, por ejemplo, ahora, como estamos en época aún de vacaciones de muchas personas, en Reyes, vuelta al cole, pues os vamos a mandar el ejercicio del tema que proponemos en enero, el día 17 de enero, y el día 24 tenemos nuestra reunión por Zoom. Entonces, es muy importante que sepáis que la membresía va a tener mucho protagonismo, que os unáis a la membresía, que es un programa maravilloso, que os podéis inscribir anualmente, o os podéis inscribir mes a mes, la opción que mejor os convenga, si os inscribís anualmente, os regalamos 3 meses de membresía. Si os inscribís mes a mes, tenéis una cuota muy bajita de 19,97 euros, con lo cual está ahí, vamos a tratar temas muy importantes. Dice Mónica, apuntad al año entero de membresía, el año pasado no me perdí ningún mes, animo a todos a apuntarse, son sesiones mágicas donde surgen cosas impresionantes. Desde luego que lo son, Mónica, y te lo agradezco mucho, agradezco tu mensaje, porque mejor que vosotras, que habéis vivido la membresía, muchas personas la habéis vivido desde el principio del año, otras en medio, otras al final, y todas estáis contentas y estáis siguiendo este camino que estamos haciendo juntas. Bueno, yo os quería contar, además de la membresía, porque os decía, ¿qué vamos a hacer este año? Pues vamos a hacer cosas, por supuesto, va a haber sorpresas, voy a estar en Zaragoza, voy a estar en Barcelona, voy a estar en Tarifa, en diferentes opciones que vamos a hacer en Zaragoza en un congreso, en Barcelona en otro congreso, en Tarifa tenemos nuestro retiro presencial en mayo, hay cosas fijas que ya tenemos, por supuesto, porque el año está ordenado, sobre todo la primera parte del año hasta julio, lo tenemos ya perfectamente organizado. Entonces, va a haber sorpresas, que estoy preparando también, por supuesto, y lo que sí es importante deciros es que ahora es el momento de que todas preparemos nuestro año, de que tomemos decisiones. El otro día, a ver, voy a leer vuestros comentarios, María Rosa, membresía un regalo para aprenderte una misma a través de todas las compañeras, desde luego, porque hay mucha magia en los Zoom, ¿verdad? porque salen compañeras a contar su experiencia sobre el tema que estamos tratando y aparte de la teoría que doy yo y los ejercicios que hacemos juntas, esas compañeras aportan muchísimo valor. Son personas normales y corrientes como tú y como yo que están en situaciones que o estamos o hemos estado o podemos estar en algún momento. Y esa forma de exponerlo y esa forma de solucionarlo, porque yo intervengo en ese testimonio, en esa experiencia yo intervengo, hay una solución que nos sirve para todas. Por eso es importante la membresía, porque son casos reales también, aparte de la teoría de cada tema y de la práctica final, hay casos reales de personas generosas que de repente levantan la mano y quieren salir y son muy, muy importantes. ¿Para cuánto en Zaragoza? Os lo vamos a decir todo porque no recuerdo todas las fechas, pero sí os vamos a decir, vamos a estar en el Congreso de la Felicidad en Zaragoza y os vamos a decir todas las fechas poco a poco, conforme se vayan acercando y vamos a tenerlo todo súper ordenado. Me traje tus regalos de abundancia a Milán, Gaby. Un besito preciosa, disfrútalos. Estoy muy cerca de Zaragoza, que soy maña, mi ciudad de la suerte. Bueno, Zaragoza es maravillosa. Y los mañicos también lo sois y me encanta, bueno, la Catedral del Pilar, que voy a decir, que es un sitio precioso y estoy deseando ir. Entonces, os quería comentar, el otro día venía yo escuchando en el coche la radio, ya venía por la noche de una cena y encendí la radio. Normalmente estoy escuchando algo en inglés porque siempre me interesa pues seguir aprendiendo y seguir teniendo esa escucha en inglés, ¿no? Y venía y de repente se me fue el dial de lo que escucho en inglés y caí en un dial diferente. Entonces, era un programa, ¿os acordáis? Cuando vivía Encarna Sánchez, periodista española, que tenía un programa que se llama Encarna de noche, otro Encarna de día. Y había un momento por la noche que ella hacía, pues permitía que personas llamaran al programa, que contaran sus historias y ella pues hablaba con ellas. No me acuerdo muy bien cómo era porque yo era pequeña, pero recuerdo que mi madre lo escuchaba y a veces pues escuchaba como personas que tenían como problemas o que tenían situaciones delicadas y ella les escuchaba o les ayudaba, ¿no? Entonces, escuchaba un programa así similar donde se planteaba la posibilidad de que las personas dejaran un audio con un problema o con una preocupación que en ese momento tenían en su vida y además permitían a su vez que otras personas le dieran una solución. Es decir, los oyentes, pues una persona, una mujer en este caso expuso un problema que os voy a contar ahora, una situación y luego otros oyentes pues daban soluciones, ¿no? Entonces, lo que expuso esta señora maravillosa es que ella estaba casada que llevaba muchos años casada que había tenido muchos altibajos en su matrimonio que tenía hijos por la voz ella no decía su edad pero por la voz pues a mí me daba que ella tenía entre 50 y 60 años aproximadamente, ¿no? Por la forma que hablaba y por la voz una voz madura una voz de más o menos esa edad le calculaba yo aunque no lo puedo asegurar, ¿no? entonces la situación de esta persona era que ella estaba casada que como os decía había tenido varias crisis en su matrimonio como todas las parejas hemos tenido por supuesto que estaba como en mucho distanciamiento con su marido y en su trabajo había conocido a una persona pues que estaba muy a gusto con esa persona esa persona que había conocido en su trabajo era una mujer ella sentía como que se estaba enamorando de esta mujer que estaba súper a gusto con ella que cada vez que iban juntas a tomar un café o lo que fuera pues que ella se sentía súper a gusto y que sentía algo especial por esta mujer entonces planteaba a la audiencia que no sabía qué hacer no sabía en esta situación lo estaba pasando muy mal estaba preocupada no sabía qué hacer y entonces los demás pues le mandaban audios a la radio dando una solución a esta persona entonces imaginaos con todas las personas que somos en el mundo en España este programa no sé si era nacional o era local de Madrid pero bueno pongamos España todas las personas con toda su buena intención y con su estado de conciencia con su mentalidad cada una cada una de nuestro padre y de nuestra madre como se suele decir cada una le ha dado un consejo diferente entonces imaginaos los consejos que le daban a esta persona una persona le decía que inmediatamente se lo tenía que contar a su marido porque ella tenía que ser sincera y tenía que decirle la verdad a su marido de lo que estaba sintiendo y lo que le estaba pasando y que no solamente se lo tenía que contar a su marido sino que se lo tenía que contar a sus hijos se lo tenía que contar a su madre y se lo tenía que contar a toda la familia para que fuera sincera con ella misma tenía que contárselo a los demás otra persona opinaba que no se lo tenía que contar a nadie que ella tenía que terminar con su relación con su marido y tenía que darle una oportunidad a esta nueva persona que además era una mujer y para ella esto era muy delicado porque ella pues nunca había estado en esta situación de sentir un amor sentimental de pareja por una mujer otra persona decía que tenía que ir a un psicólogo a que la ayudara porque era en una situación que no era saludable para ella y que pues que la situación de enamorarse de una mujer pues que no era saludable opiniones para todo fijaos como es el tema otra decía que tenía que cortar las dos relaciones y que tenía que estar sola una temporada porque lo que ella necesitaba era mirarse a sí misma entonces la pregunta yo la escuchaba y de hecho metí el coche en el garaje y cuando y claro estaba tan interesada en las opiniones de los demás yo porque estaba asombrada porque las personas daban el consejo con toda su verdad y toda su razón y cada uno era tan dispar que era un abanico de todas las posibilidades entonces yo me imaginaba la cara o el gesto de esa mujer escuchando las respuestas los consejos diciendo es tan tal la disparidad que al final pues puedo coger un poquito de aquí un poquito de allí y todo sirve por supuesto y todo el mundo con buenísima intención pero claro yo imaginaba esta mujer lo que lo que quizás nadie le ha dicho es que ella sabe la verdad ella tiene la verdad en su interior ella tiene la respuesta lo que pasa es que no lo puede ver no lo sabe reconocer no está preparada aún para para actuar en esa respuesta no se siente segura para hacer algo que quizás le está rondando por la cabeza o tiene tanto miedo que está bloqueada y es normal porque en una situación así delicada donde hay que quizás dar un paso hacia un lado o de momento no hacer nada o ver a ver qué pasa pues la persona se siente muy insegura entonces ¿cuál es la respuesta que le daría yo? bueno me gustaría saber cuál es la respuesta que le daríais vosotras a ver cuál es la respuesta pero ojo aquí no damos consejos aquí lo que hacemos como estamos en desarrollo personal y tenemos conocimiento y cada una estamos en un camino distinto por supuesto pero vamos a ver desde un lugar amoroso y compasivo que hablaba en ABC Salud de la compasión vamos a ver desde un lugar amoroso y compasivo qué es lo que le diría la vida o qué es lo que le diría el amor pero no el amor de pareja no el amor sentimental no el amor universal qué es lo que qué es lo que le diría la vida que hiciera no o qué consejo o qué visión tendría la vida me gustaría que lo compartierais y también voy a daros la visión para mí desde mi lugar desde desde mi conocimiento desde mi experiencia desde mi estado de consciencia qué es lo que yo habría dicho si hubiera mandado ese audio mirad qué taza tan bonita es un pavo real no es preciosa esta taza es preciosa me enamoré de ella cuando la vi me la compré hace ya algunos meses alguna vez la he enseñado por aquí estoy tomando un rooibos maravilloso vale vamos a ver qué decís por aquí a ver dice Smila yo necesito un consejo una amiga muy cercana se ha inventado tener un cazner terminal y me ha estafado 12.000 euros wow ojalá tuviera consejos de diferentes personas yo no tengo la respuesta una amiga muy cercana cuál es la situación ahora yo te preguntaría a ti esos 12.000 euros dónde están ahora se te van a devolver hay alguna hay algún compromiso o cuál es la situación dice Silvia que se permita sentir y que suelte y confíe Ana dice que deje escuchar a su corazón y que sea ella misma desde su ser que haga lo que su corazón le dicte dice María feliz años de Santiago guau guami guíate por tu corazón le diría que buscar en su interior la verdad dice Lola hola Mel que se deje llevar que haga lo que haga al final todo estará bien se merece lo mejor qué bonitos de verdad muchas gracias me encanta leeros yo lo que le diría es que se dejara sentir ella misma que todo está bien que nadie puede saber lo que ella realmente espera y lo que ella haga será lo bueno feliz año escuchar siempre al corazón es maravilloso lo que estáis escribiendo y estoy segura que si ella oye igual está por aquí no se sabe pero si o a lo mejor hay alguna mujer aquí en esta situación algún hombre en esta situación y puede pasar todo nos puede pasar a todos los seres humanos de verdad no estamos libres de estar en ninguna situación de enamorarnos de enfermarnos de un logro no estamos estamos en la vida expuestos a todo tipo de situaciones vale sí el caso de la chica de la chica que ha dicho que le han estafado 12.000 euros estoy rota he contactado con la policía me recompensa saber que sembramos y cosechamos sí pero por eso yo te pregunto que en qué situación está esos 12.000 euros que tu amiga te ha estafado diciendo que tenía un cáncer terminal en qué situación están ahora mismo dónde están los 12.000 euros dónde está tu amiga cuál es la situación completa porque desde ahí quizás podemos ver un poco cuál es la situación yo le diría no te precipites qué importante también esto Mel no te precipites porque a veces el corazón late muy fuerte porque tenemos una emoción muy fuerte por una persona o por algo material o por un cambio y hemos de reposar también es muy buen consejo no te precipites también y este consejo de no te precipites yo lo aprendí muy joven en el primer trabajo que tuve que mi jefe me lo repetía una y otra vez porque yo quería comerme el mundo y hacer todo muy rápido y tomar dar soluciones muy rápidas para no perder tiempo para ser muy efectiva o para parecerlo quizás no lo sé pero me decía no te precipites paz con calma ponlo encima de la mesa reflexiónalo y es un consejo que yo llevo siempre dentro que me decía Pablo siempre es que no se puede dejarse llevar porque no quiere dañar a ninguno de los dos efectivamente la vida sabe sí hola Pat yo dejaría de hacer lo que su consciencia le diría pues es muy sabia poco a poco poco a poco maravilloso ese consejo me lo diste tú hace 11 años Amel muchas gracias por recordarlo no lo recordaba y bueno aquí está tu cuadro por cierto que es mi cuñada que fijaos como pinta y es una súper artista y me ha pintado este cuadro que soy yo misma en Cádiz en la playa de la caleta en el atardecer así que si queréis que os dibuje algo hace cosas preciosas pues ahí está Melchor Amarín está por aquí aquí está mi cuadro lo voy a dejar así para que se vea así vale pues fijaos que yo mezclaría un poco todo lo que habéis dicho que son puntos de vista súper sabios y amorosos súper sabios y amorosos despacio que tú sabes que es lo que te dicta tu corazón también te quiero Mel el cuadro es maravilloso despacio pero tú sabes que es lo que te dicta tu corazón efectivamente o sea no te precipites baja un poco las pulsaciones toma consciencia respira escríbelo yo le diría escribe lo que sientes escríbelo por supuesto si necesitas pedir ayuda de un profesional de un terapeuta pídela cuéntaselo solamente a las personas que te deseen toda la felicidad del mundo sea como sea a lo mejor no a lo mejor no es el momento de contarlo al marido no es el momento de contarlo a los hijos no es el momento de contarlo a la familia porque se pueden asustar se pueden preocupar o pueden pensar que todo es una locura entonces claro a veces no podemos contarle las cosas inmediatamente a todas las personas que nos quieren porque a veces se pueden preocupar entonces a veces podemos contarles una solución por supuesto o sea no se puede estar escondiendo o teniendo una vida complicada escondiendo algo que está sucediendo porque eso en el tiempo no puede durar sin embargo tampoco hay que precipitarse como decía Mel y hemos de reposar reposar las pulsaciones reposar el sentimiento reposar la emoción reposarlo respirar estar en nosotras estar en nosotras yo le diría que que estuviera en su centro que que se cuidara muchísimo porque a veces pues cuando estamos en una situación así extrema pues dejamos de comer o comemos más tóxicos depende de cada persona porque reaccionamos de forma muy diferente o dormimos peor y tenemos la mente más turbia que estuviera lo máximo posible en equilibrio ella en su equilibrio de los cuatro pilares mental emocional física que si no puede hacerlo sola que pidiera ayuda y desde ahí desde ahí desde ese lugar pues desde ahí podría dar algún paso hacia algún lugar ¿no? desde esa toma de conciencia entonces es lo que yo quiero exponer aquí ponía este caso ¿no? que escuché el otro día en la radio yo quería exponer esto aquí porque es lo que yo quiero que suceda este año en todos los aspectos ¿no? que no nos dejemos llevar por opiniones de otras personas por muy buenas personas que sean a veces ellas a veces no siempre tienen su propio mapa y a veces con su mejor intención nos hacen ver opciones que a nosotras no tienen por qué servirnos por supuesto todos los puntos de vista son valiosos todas las opiniones son maravillosas de personas que nos quieren sin embargo no podemos dejarnos guiar y no podemos tomar decisiones importantes por la opinión de otras personas podemos tomar la información podemos tomarla y agradecerla por supuesto y ya digo que de todas las opiniones habrá algo que tomemos y que nos sirva por supuesto sin embargo no hemos de precipitarnos no hemos de tomar la opinión de otra persona como una verdad hemos de tomar nuestras propias decisiones hemos de tomar las propias riendas de nuestra vida este año suma como decíamos el otro día con Lola Bastos nuestra querida tarotista este año suma siete siete que es la carta del carro en el tarot que nos invita nos anima a tomar las riendas de nuestra vida a veces nos preocupa demasiado y es una idea del ego lo que van a pensar los demás ¿no? ¿qué van a pensar los demás? ¿van a dejar de quererme porque tome esta decisión? ¿van a dejar de aceptarme porque haga este cambio en mi vida? estoy segura de que si estuviéramos cualquiera de nosotras en esta situación si estuviera Mel si estuviera Silvia si estuviera María Rosa si estuviera Belén si estuvierais pues todas las personas que estáis aquí Campanilla María Luisa Marisol María si estuvierais vosotras en esta situación Carolina o si estuviera yo misma en esta situación nos daríamos un abrazo y nos diríamos te quiero te amo hagas lo que hagas está bien porque no es nada ni mejor ni peor la vida nos pone en situaciones en las que no hemos de juzgar no hemos de criticar no hemos de de pensar que algo está mejor o peor simplemente es que cada persona está viviendo una experiencia ¿no? entonces abrazar a esa persona y decirle te quiero te quiero es que me da igual que te hayas enamorado de una mujer que quieras cambiar tu vida que estés sintiendo algo distinto que quieras cambiar de trabajo que quieras romper con tu pareja que quieras tener un hijo que quieras no tener un hijo que quieras estudiar hipnosis que quieras estudiar para bombera nos da igual es que en realidad tú amas al ser que está delante de ti lo que haga esa persona con su vida siempre que sea desde el amor siempre que sea bajo el valor del amor y no del miedo y no de la guerra y no de la destrucción siempre que sea con el valor de la construcción del amor de la verdad de la luz será para el bien de todos y a veces será doloroso porque involucra a muchas personas sin embargo es una experiencia que antes de llegar a este plano ya hemos pactado que fuera así ya sabéis el pacto de almas como esta comunidad como las personas que estamos en la membresía o en cualquier lugar te quiero y te admiro por tratar de ser feliz ese abrazo te quiero y te admiro llora en mi hombro haz lo que quieras todo está bien en realidad todo está bien en realidad no hay juicio no hay crítica no hay nada recién pude ver la grabación de tu mejor 2023 impresionante me emociono mucho Ana enhorabuena aún podéis verla las personas que no habéis estado podéis entrar en www.tumejor2023 y verla ahora solamente va a estar operativa en enero luego ya cortamos la grabación y ya no está operativa para nadie pero si tú quieres tener un gran año como Ana puedes aún ver la grabación así que buenas tardes paz querida saludos cordiales desde Uruguay un besito a Uruguay gracias por darme tanto beso enorme gracias Mariana querida bueno que tenía apuntado por aquí también tenía apuntado que yo a principio de año bueno aparte de hacer tu mejor 2023 por supuesto que yo ya lo he hecho aparte de hacer el evento de darlo yo lo he hecho aparte porque es mi propio proceso que yo lo he creado para hacerlo yo y para compartirlo con vosotras este año harás los rituales de luna llena sí ahora os lo voy a contar también como puedo verla puedo repetir los que habéis comprado tu mejor 2023 tanto online como presencial en ambos casos tenéis la grabación online y podéis verla todas las veces que queráis porque no caduca nunca ahora si podéis si queréis volver a verla hacerlo durante el mes de enero porque luego ya vamos por el ritmo del año no nos podemos quedar como enganchados ahí a a este cambio sino el cambio aún en enero se puede hacer pero luego ya vamos a soltar entonces gracias un besito a Perú también vale cariño entonces que os quería decir yo he tomado varias determinaciones este año si os contara todas porque tengo tengo aquí dónde está mi cuaderno de tu mejor 2023 esperar que lo voy a traer porque es que lo tengo entero relleno a ver lo tengo por aquí aquí está para que veáis que yo predico con el ejemplo tengo aquí mi cuaderno que os regalamos y que os hemos mandado a las personas de online también bueno no este no os hemos mandado a plan de acción veis que aquí lo tengo este cuaderno y os voy a enseñar mis secretos bueno ya os los iré contando a lo largo del año pero lo tengo totalmente relleno veis que aquí empieza 2022 adiós y gracias y luego ya pues aquí está bienvenido 2023 te amo bienvenido 2023 y aquí detrás está todo lo que yo he escrito que esto ya es secreto aunque ya iré compartiendo poco a poco todas las páginas que yo he escrito para terminar el 2023 y aquí termina diciendo yo soy paz infinita en esta última hoja bueno entonces esto lo podéis aún hacer en tumejor2023.com las que no habéis estado entonces yo he tomado muchas decisiones este año he creado mi 2023 ya lo tengo todo creado hasta final de año como todas lo hicisteis en el evento y hay una cosa que os quería compartir porque muchas veces pensamos que es cosas nuevas ¿no? que queremos hacer queremos alcanzar deseos, sueños por supuesto que también esto es muy importante y muy valioso sin embargo también hemos de pensar en qué queremos sacar de nuestra vida como decíamos en el evento que no vamos a repetir en 2023 que hemos aprendido y que no vamos a repetir en 2023 incorporar cosas y sacar cosas entonces yo lo que te propongo hoy lo que te propongo hoy es que tomes una decisión o varias decisiones para meter o sacar una vez por semana fijaos que el año tiene muchas semanas yo he tomado dos decisiones de meter es que he apuntado aquí voy a hacer una vez por semana me voy a dar un baño voy a llenar media bañera y voy a poner dos kilos de sal dos kilos de sal ¿por qué? porque yo soy un amante del cuidado de la mente el cuidado de la gestión emocional el cuidado del cuerpo y el cuidado de todo el organismo por eso estoy tan interesada llevo años estudiando alimentación alimentación consciente nutrición bueno alcalinización del cuerpo y el meter el cuerpo lo dicen los médicos está basado en estudios científicos meter el cuerpo durante media hora una vez por semana en la mitad de la bañera la llenas con dos litros dos kilos perdón de sal pues es como si hicieras una limpieza a través de los poros de la piel entra la sal y te limpias a no ser que haya alguna contraindicación médica esto es importante que primero lo consultéis con el médico porque no será saludable para personas pues que tengan algún problema de salud pero para personas que no tenemos ningún problema de salud es saludable y luego yo mi dieta es básicamente vegetariana no compro carne básicamente no compro casi nada de pescado salvo algún pescado azul y algo de ave también pero he decidido también hacer conscientemente porque a veces aunque no tome mucho pues tomo un poquito de pollo tomo un poquito hoy he tomado un poquito de salmón una vez a la semana tomar todo verde una vez a la semana simplemente es algo que me apetece hacer mi hijo mayor es vegetariano 100% desde los 14 años mi hijo pequeño cada vez come más saludable tiene 17 y aún está bastante con enganchado ultraprocesado y yo pues que tengo una alimentación una nutrición muy consciente desde hace muchos años pues también quiero meter este tema yo estuve haciendo durante nueve meses una dieta vegetariana cuando estuve entrenando el Ironman dentro del triatlón y me encantó pero tampoco quiero etiquetarme yo básicamente mi alimentación en un 95% es vegetariana pero no quiero etiquetarme pero sí quiero tener conciencia de que un día a la semana voy a tomar todo vegetal y nada de azúcares no tomo casi nada de azúcar pero meter tener conciencia de todo vegetal y nada de azúcares una vez a la semana y vosotras pues si os llama la atención pues también podéis hacerlo David y David no David no es vegetariano para nada David le gusta come de todo y le gusta mucho comer además no tengo bañera a ver qué decís para qué un abrazo Marisol a Tenerife cariño a ver yo quiero cuidar mi alimentación eso no lo acabo de conseguir María Rosa lo vamos a ver en mentor lo vamos a ver en mentor no tengo bañera bueno tienes un bidet a lo mejor puedes meter los pies si no podemos hacerlo completo podemos hacer algo podemos hacer algo podemos meter las manos un poquito en sal dices no es que esto no sirve de nada pues claro que sirve porque a través de los poros de tu piel está llegando a tu sangre y esto es válido también es decir no por no poder hacerlo todo no vamos a dejar de hacer todo ¿de acuerdo? o sea que vamos a a tener esa visión vamos a abrir la mente vamos a decir esto no lo puedo hacer pero qué puedo hacer con esto ¿no? o a lo mejor tienes una hermana que tiene una bañera oye puedes ir a visitarla y pedirle su bañera dices ay no qué vergüenza o qué tontería con una amiga bueno pues a lo mejor le dices que hemos estado hablando aquí y a ella también le interesa y una vez a la semana ella también tiene esta 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 rutina yo he hecho estas limpiezas cuando estuve con cáncer fíjate Macu gracias por contárnoslo porque precisamente lo escuché también hace poco de un doctor que que hacía sanaciones complementarias complementarias a la medicina tradicional con personas con cáncer y precisamente hablaba de esto yo lo he escuchado muchas veces y lo he hecho muchas veces ¿no? pero pero no lo he hecho una vez a la semana con conciencia lo he hecho de vez en cuando cuando me acordaba cuando me apetecía pero él recomienda precisamente un doctor médico oncólogo tradicional que se ha salido de la oncología tradicional y está viendo tratamientos complementarios pero también hay que mirarlo por favor siempre con un médico tradicional y luego si queremos algún complemento por supuesto como este natural pues también lo podemos hacer entonces dice Macu que ella estuvo de esas limpiezas cuando estuvo con cáncer fijaos que importante gracias Macu y va muy bien yo lo hago los jueves que es el día verde para mí en todo fíjate Alessandra el día verde pues mira me has dado una idea muy buena que es poner el día verde vamos a poner el día verde incluso podemos hacerlo los jueves ya que tenemos crea una vida plena pues los jueves podemos poner el día verde que os parece vamos a poner los jueves el día verde el jueves todas vamos a tomar dieta vegetariana verduras podemos añadir huevo también si os apetece quitamos los lácteos podemos añadir huevo y dieta vegetariana o sin huevo también podemos quitar el huevo pero bueno huevo también podemos añadirlo si no tenéis bañera se puede hacer poniendo los pies en agua con sal mira Macu me ha dicho lo mismo y no te había leído Macu pero yo por intuición digo pues mira que bien que lo veamos en mentor el tema de alimentación si Anita vamos a ver una parte porque se va a plantear también la alimentación por supuesto sal marina si sal gorda sal gorda donde se ve mentor olimpia mentor escríbenos al whatsapp y te comentamos ya estamos cerrando pero bueno escríbenos a ver a ver qué pasa escríbenos al 676468277 y te comentamos sobre mentor ya está cerrado pero bueno por estar aquí en este directo si quieres escríbenos y te contamos hay que saber pedir sí y en la mentoría se verá la alimentación saludable sí Ana la alimentación este año va a tener un gran protagonismo un gran protagonismo porque yo llevo muchos años estudiando alimentación nutrición alimentación inconsciente me he formado en la universidad y es algo que quiero compartir con vosotras y de vez en cuando doy alguna píldora en la mentoría vamos a ver por supuesto alimentación consciente natural y también vamos a ver en la mentoría en la perdón en la membresía y en mentor también vamos a ver la alimentación y vamos a ver amar al cuerpo amar al cuerpo que esto es muy importante porque sé que muchas mujeres en algún momento de su vida cuando eran pequeñas o en la adolescencia o en la madurez tenemos un rechazo total al cuerpo y esto nos hace sufrir muchísimo entonces es normal que sea cuando somos niñas o en la adolescencia pero cuando ya la traemos a la edad adulta hay muchísimo sufrimiento y yo quiero acompañar a esas mujeres que también están sufriendo en este sentido y lo vamos a ver en todos los lugares en la mentoría y en la membresía paso en la primeriza que es mentor mentor es un programa de seis meses solamente para mujeres y ya está cerrado las personas que queráis saber sobre mentor escribidnos hoy pero ya lo hemos o sea ya está cerrado en realidad pero bueno donde caben tal caben una o dos más pero vamos que ya sería como algo que excepcional donde se de mentor en quiero paz quiero paz mentor punto com ahí se me mentor pero de verdad que si estáis interesadas escribidnos hoy pero solamente una persona o dos más escribidnos y ya vemos lo hacía semanal de una dieta alcalina efectivamente macu que interesante a mí me gustaría que nos escribierais y que nos contaras tu testimonio macu para experiencias inspiradoras porque tú que has pasado un proceso de cáncer que tienes tanta información de la alimentación también de técnicas saludables complementarias como meterte en la mañana con sal etcétera que nos contaras de verdad tu experiencia porque vas a ayudar a muchas mujeres sobre la dieta alcalina yo he estudiado muchísimo hay alimentos muy ácidos que hemos de eliminar de nuestra vida el cuerpo está continuamente en desequilibrio cuando metemos alimentos o productos ácidos que son productos ácidos pues hay muchísimos más de los que pensamos la carne es un producto muy ácido el alcohol es un producto muy ácido por supuesto el tabaco es un producto muy ácido pero la acidez no solamente viene de los alimentos o de lo que metemos en nuestro cuerpo también viene de lo que estamos metiendo en nuestra mente acedifica el cuerpo también y todo esto lo vamos a ver durante todo el año porque es un tema muy importante y lo vamos a ver de varias formas me encanta el día verde el día verde es los jueves esto ya nos lo ha dado nuestra querida amiga jueves día verde que estamos aquí y además así nos apoyamos todas porque el jueves que es el día de crear una vida plena es el día verde para todas nada de carne nada de pescado nada de animales y toda una dieta que puede ser riquísima la quinoa la quinoa es un alimento súper completo nutritivo de los hidratos de carbono es yo diría que es el más saludable es maravilloso es súper completo entonces por lo general luego ojo hay personas pues que tienen pueden tener alguna intolerancia o puede tener alguna restricción alimenticia porque tienen alguna enfermedad y que a lo mejor la quinoa no es buena para ellas pero yo hablo en general para personas sanas siempre que tengáis una duda consultarlo con vuestro médico genial los jueves día verde si me apunto Ana aquí nos apuntamos nos animamos todas día verde y bañera con sal o por lo menos los pies metidos en sal o las manos metidas en sal mi abuelita hace 30 años siempre remojaba sus pies en sal increíble tu abuela está aquí ahora mismo mandándote este mensaje para ti así es esta es la magia de esos encuentros yo tengo las medidas exactas las pondré un día las tengo apuntadas ah vale Macu por favor sí escríbenos Macu por privado si quieres estar en experiencias inspiradoras en el podcast escríbenos porque me encantará hablar contigo y todas las mujeres por supuesto que queráis estar en experiencias escribidnos porque en el podcast siempre contamos experiencias inspiradoras de personas que habéis hecho cambios importantes en vuestras vidas o que estáis en el camino del desarrollo personal y os habéis dado cuenta de los beneficios de todo lo que hacemos aquí de estos directos de los programas de la de mentor de la membresía cualquier mujer de esta comunidad es súper bienvenida al podcast medita con paz en la parte de experiencias inspiradoras porque todas tenéis algo que aportar yo estoy hablando con Macu ahora porque me ha llamado la atención lo que ella estaba comentando y me parece muy valioso para todas pero todas tenemos algo que aportar así que si queréis entrar en experiencias inspiradoras por favor escribidnos que estaré encantada de hablar con vosotras en esa entrevista que hacemos ¿cuánto tiempo en la bañera? Macu ¿cuánto tiempo te decían a ti? yo diría como 20 minutos no media hora aproximadamente pero tampoco estoy o sea eso es lo que yo o sea a mí es la información que me ha llegado pero tú eres más experta desde Costa Rica agradezco porque hace un año te encontré paz me has ayudado tanto hace un año pude haber cambiado todo en mi vida te escuché y con calma todo se ha ido acomodando gracias un besito cariño mucho ánimo si lo dejamos grabado yo el día verde lo hacía también con zumos solo con hojas verdes todo verde y estaban muy buenos vamos a ir compartiendo por aquí zumos también ideas la alimentación va a ser protagonista este año 2023 y vamos a darle el lugar que corresponde porque es muy importante ya sabéis que aquí en estos directos y en todos los programas hablamos de gestión mental gestión emocional gestión física y conexión con el ser profundo y la alimentación tiene un papel muy muy importante paz viste que cuando uno tiene los pies hinchados te dicen ponerlo en agua tibia y sal gruesa exacto exacto francesca gracias me apunta el día verde los jueves hola desde barcelona dice que ya hace sopa detox durante 15 días por las tardes guiada por un médico naturista lo traduzco porque está en catalano monse muchas gracias pues me encanta también la sopa detox compártela con nosotras la sopa de tos porque es fundamental que compartamos todo lo que sabemos y todo lo que nos viene bien y luego ya que cada una vea si coge esta cosa si coge la otra si esto lo suelta si esto le sirve esto lo prueba no le gusta pues deja esa opción ¿no? vamos a ir viendo que es lo que nos sienta bien a cada una de nosotras en este año bueno sigo haciendo muchas cosas podría decir que un 60 70-80% de dieta alcalina 70-80% dieta alcalina gracias Macu vamos a aspirar a hacer un 90% dieta alcalina ese es mi objetivo de 2023 con todas vosotras yo ya lo estoy haciendo y ojalá todas vosotras 70-80% es fabuloso pero ojalá un 90% para dejar ese 10% bueno pues para tener un margen ¿no? pero ojalá un 90% porque eso sería una muy buena noticia dice el desayuno intermitente por las mañanas dice Monse me da mucha energía Monse muchísimas gracias os traduzco porque está en catalán el agua se puede poner vinagre de manzana y bicarbonato de sodio vamos a ver también vinagre de manzana y bicarbonato de sodio que interesante yo empiezo mi día siempre con un licuado de apio a ver voy a hacer pantallazo a todo esto porque esto que contáis es muy interesante yo empiezo mi día siempre con un licuado de apio con jengibre y limón se puede incluir un poco de manzana es un gran desintoxicante y buenísimo para los intestinos recetado por un médico gracias Espinola me encanta que lo recete un médico que es realmente la persona que sabe yo me echo un pantallazo para coger esta receta desde luego en ayunas el apio es yo lo aprendí hace mucho tiempo y desde luego estoy contigo que es maravilloso el jengibre el limón la manzana todos son alimentos súper sanos y también tomarlo entero porque el licuado a veces nos hace nos hace que suba mucho el azúcar no sé si en estos alimentos también pero pero a veces tomarlo entero también es es maravilloso con toda la fibra y con todo a lo mejor hacemos un licuado pero se queda arriba la fibra pero incluirlo en el licuado que no solamente sea líquido sino que tenga toda la fibra que se desestima en la licuadora meterla para que esté ahí toda gracias yo he comenzado a incluir un licuado similar con espinacas que rico me sumo al día verde de los jueves el jueves lo hace por el alcángel Rafael pues el jueves realmente lo estamos haciendo porque el jueves es cuando estamos aquí en Crea una vida plena y bueno pues ya que nos vamos a ver ya nos recordamos lo del día verde que me ha encantado y el arcángel Rafael nos va a guiar por supuesto ya que es el día del arcángel Rafael yo realizo un ayuno de 24 horas solo agua o té Liliana pues cuéntanos un poquito más porque también nos interesa el ayuno de 24 horas cada cuánto tiempo lo haces yo he hecho también ayunos prolongados y son muy interesantes un día explicaré todo lo que hice cuando tuve mi cáncer coincidimos mi hermana y yo tuvimos las dos el mismo cáncer a la vez guau macu explícanoslo en experiencias por favor eres súper bienvenida un besito a tu hermana también me una al día verde que bueno el jueves día verde yo diría que pesarme delante de alguien así el compromiso mía mío sería mejor María Rosa no te peses te lo voy a prohibir no te peses ya lo veremos en mentor pero no te peses y mucho menos pesarte todos los días y todas las semanas eso no el peso no es un indicador de de casi nada porque a veces nada nos obsesionamos con el peso y no no es eso olvídate del peso pasa página el peso brutal sí desde luego cuánto tiempo es el remojo por favor a ver macu si nos lo puede decir yo diría 20 minutos pero macu también allá se lo ha dicho un médico yo lo que he escuchado de los doctores es eso como 20 minutos media hora es suficiente la medicina tradicional no tiene en cuenta la nutrición mi digestóloga me dice que coma de todo Marga qué buen punto también de todo lo nutritivo y saludable porque ojo porque a veces decimos de todo decimos ah de todo vale pues me tomo dos crudasans para desayunar una tostada con mantequilla ojo con esto también de todo lo saludable de todo lo nutritivo cuando tomamos comida ultra procesada no nos estamos nutriendo estamos tomando alimentos no productos que se asemejan a los alimentos que no nos están nutriendo por eso cuando tomamos un donut o un croissant o algo de bollería o patatas fritas de bolsa no nos sacia el hambre nos llena pero enseguida tenemos otra vez hambre y además queremos más de eso que es grasa azúcar y tóxico total vamos a ir hablando de esto mucho este año yo hacía mucho lo de meter los pies en salmuera sal y vinagre yo hago las limpiezas intestinal también lo sigo haciendo macu que importante también que maravilla viva el día verde y eso como es yo dejé de tomar alcohol barbaridades maravilloso el alcohol es tóxico de verdad os digo una cosa muchas veces caemos en en lo que se ha dicho incluso lo han dicho algunas personas expertas en nutrición que una copita de vino es saludable no es verdad de verdad que no es verdad una copita de vino una copita de alcohol no puede ser saludable el alcohol no es saludable otra cosa es que tú te permitas dentro de tu margen tomarte una copita de vino porque te gusta vale pero no es saludable el alcohol nunca puede ser saludable nunca por eso sobre todo bueno las embarazadas en los primeros tres meses de gestación prohibidísimo el alcohol porque puede afectar a la formación del cerebro en el feto o sea imaginaos el daño que puede hacer entonces el alcohol es ácido no es alcalino no es saludable en ningún caso otra cosa es que oye voy a brindar con una copa de vino una copita de cava una cerveza que me encanta vale pero no es saludable para nada 20 minutos o media hora dice macu cuanto más tiempo mejor gracias macu por aclararnos porque yo tenía esta idea en la cabeza por la información que he tenido de médicos y gracias tú por también corroborarla máximo 45 minutos vale he entrado tarde lo puedo volver a ver si luego lo ves agua de tener 37 grados el agua de tener 37 grados perfecto que no sea esto es importante agua que no sea muy caliente porque el agua caliente ablanda el cuerpo no es saludable lo ideal sería terminar con una ducha de agua fría que podemos hacer el jueves también como es el día verde hacer el propósito de enfriar un poquito más el agua ya sé que muchas sois muy frioleras que lo entiendo mi madre es muy friolera le digo esto me dice que no automáticamente que no se mete en el mar que no quiere duchas de agua fría porque es súper friolera yo no soy nada friolera yo termino una ducha con una ducha de agua fría poquito a poco desde los pies hasta la cabeza y muy rápido la verdad es que es súper rápida pero es muy saludable entonces quizás el jueves podemos darle un poquito menos de temperatura al agua de la ducha o terminar con un poquito menos de temperatura dice macu yo hacía también otro zumo rojo con remolacha manzana y limón también muy bueno para reforzar las defensas gracias macu le he hecho un pantallazo para quedármelo yo tengo muchas recetas de jugos que también he aprendido con Edgar Barrio Nuevo que he aprendido muchísimo de él como nutricionista que es líder en el sector y me encanta y tengo muchísimas recetas de él que de vez en cuando me las hago ¿algún remedio para los orzuelos? me han salido dos en el mismo ojo a ver si alguien le dice algo amarga de los orzuelos porque igual yo recuerdo alguna vez algún remedio casero de ponerte agua con manzaní o sea una bolsita de un algodón con manzanilla o algo así pero ahora mismo no sé exactamente Marga no te quiero decir algo que no sea como hacer la sopa detox sí yo en ayunas tomo el zumo de limón con jengibre maravilloso vinagre de manzana es bueno para la microbiota también Ana tengo diabetes podría incluir licuados Miriam yo no trato de verdad no 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 trato alimentación en personas que tengan diabetes o que tengan pues algún tipo de algún detalle que no sea del todo saludable yo siempre voy a hablar desde la alimentación consciente desde la nutrición consciente entonces esas preguntas aunque yo sepa la respuesta no las no voy a entrar ahí porque no soy médico y no soy nutricionista entonces prefiero no entrar ahí porque es un médico y un nutricionista el que tiene que contaros y contestaros a estas preguntas que son muy delicadas por eso yo tengo mucha información pero yo no soy la persona adecuada para contestar a estas preguntas que tienen que ver con la diabetes hipotiroidismo etcétera etcétera yo lo que comparto son cosas que pueden ser maravillosas y sencillas para todas las personas pero con personas que no tengamos pues ninguna enfermedad o ninguna dificultad de ninguna particularidad me refiero yo tomo medio limón en agua caliente en ayuno yo también a mí los licuados con espinacas me hicieron mal me subieron la histamina ves también ojo con esto también hemos de saber que cada persona es un mundo y que a lo mejor una persona no sabe que tiene unos niveles distintos de azúcar y a lo mejor toma algo y le sienta mal pues a lo mejor ahí es cuando hay que ir al médico y ver hacer unos análisis de vez en cuando para ver cómo estamos eso es importante a lo mejor a small flower le sienta mal esto y otra persona le sienta bien ahora probarlo en pequeñas dosis siempre que no tengamos una enfermedad que sea una contraindicación pues podemos probar quizás si estamos sanas eso sí tomo leche de semilla me uno al día verde los jueves voy a tirar la báscula ya Miriam tira la báscula que no queremos saber nada de peso porque hay personas que pesan más porque tienen más músculo yo soy una persona delgada las personas que me conocéis ya sabéis que soy delgada y a la vez tengo fibra con lo cual mi peso es mayor porque porque tengo fibra tengo músculo con lo cual pero no tengo un músculo de una culturista una culturista pesará más que yo estando delgada y no teniendo grasa porque tiene más músculo entonces claro el peso no yo lo tiraría a la basura yo lo realizo dos veces por semana principalmente es de santificar el cuerpo por supuesto 20 minutos o media hora macu gracias de todo no incluye procesados exacto pues no me peso aunque voy a cambiar la alimentación aunque mi problema es que me canso enseguida y caigo en lo que no quiero mi mal es picar maria rosa olvídate de esto tú ya estás en mentor ya vamos a verlo las bebidas gaseosas no son saludables no para nada para nada ni las gaseosas ni las azucaradas es algo horrible dieta de tos una alcachofa un tomate grande pelado una cebolla una cucharada de nabo deco daikon dos seras shikke agua wakame wakame perdón un troz apio una rama sal jengibre hervir todo dos litros de agua 30 minutos vamos a probarlo a mi es que me gusta probarlo todo le echo un pantallazo el agua con gas es saludable no ah el agua con gas es saludable el agua de los refrescos no vale el agua con gas a ver yo tomo agua con gas de vez en cuando pero no es para tomar todos los días tampoco el gas no es algo natural es algo para mi es una excepción el agua el gas de los refrescos no por supuesto es un gas diferente pero tampoco hemos de abusar del agua con gas miso deshacer dos cucharadas en frío y tirar apagar el fuego monse con su receta que graciosa muchas gracias monse me encanta vamos a ver asor han oído de los baños de inmersión de agua helada con hielo si mariana si yo este año lo quiero hacer no lo he hecho nunca pero este año lo quiero hacer lo quiero hacer yo uso calentador de gas y más de una vez sale frío venga jueves tarde con ducha más fresca al final venga Miriam para los orciélos limpieza de hígado de hígado pero como como lo hace algún remedio para despegar los mocos y las flemas oye esto se está convirtiendo en un consultorio de de remedios parecemos aquí brujas haciendo remedios me encanta me encanta lavar tus ojos con manzanilla Nicole ves eso es lo que había dicho yo antes algún remedio para despejar los mocos y las flemas alguien tiene algún remedio para despegar los mocos y las flemas por favor que lo está pidiendo Gerald me encanta a ver el orzuelo es una infección para los orzuelos toma un anillo de oro lo frotas en una tela hasta que se caliente lo apoyas sobre el orzuelo varias veces receta de la abuela me encantan estas recetas de la abuela gracias Marian gracias a ver si me va bien Marga luego nos cuentas yo por la mañana hago una infusión de jengibre limón cúrcuma pimienta y es antiinflamatorio me encanta jengibre limón me encanta ir al endocrinólogo y al nutricionista también desde luego eso es muy importante los orzuelos salen cuando el hígado está saturado por alimentos o por estrés por eso comer alimentos que limpien el hígado y si es por estrés te recomiendo meditación aquí la meditación la tenemos clara porque ya sabéis que la meditación es innegociable en todos nuestros programas tenéis el podcast medita con paz gracias Parvati Ana porque es sabes que yo tengo a la diosa Parvati la tengo en mi casa de tarifa la tengo en la puerta recibiéndonos que ahí es donde vamos a hacer un retiro en mayo la tenemos ahí para recibirnos las que habéis ido ya lo sabéis feliz año a todos María a ver qué decís y qué bebemos para alternar vamos poco a poco este año vamos a hablar mucho de nutrición vamos a hablar mucho de cuidados vamos a hablar mucho de remedios vamos a hablar mucho de estos remedios caseros por supuesto pero vamos poco a poco la chica que preguntó por la secreción de la nariz te tapas una fosa nasal y respiras por la otra luego cambias al otro y sacará todo lo que tienes dentro efectivamente Ana es muy buena indicación muy buena indicación respiras por aquí y luego sueltas por el otro así a mí la dieta alcalina con muchas cositas naturales y zumo etcétera me fue genial con la quimio y tuve menos efectos secundarios y más leves la verdad es que me fue genial y sobre todo con mi actitud positiva Macu muy importante la dieta alcalina pero no me estás contestando a la invitación de experiencias inspiradoras Macu no quieres hacerla no pasa nada estás súper invitada siempre siempre que quieras un besito mocos infusiones de tomillo lavados nasales con suero para el nariz suero fisiológico se aplica con una jeringa eso lo hacíamos en el cuando los niños eran pequeños con agua de mar lo venden en el supermercado bueno en la farmacia creo que lo compraba yo se metía agua de mar el agua de mar es buenísima claro que mejor que ir al mar meterte en el agua limpiarte bien sorberla el agua sacarla el agua de mar es maravillosa entonces rinomer se llama rinomer que es agua de mar tiene diferentes presiones para los bebés cuando son muy pequeños es muy suave y luego un poquito más fuerte y eso es muy bueno el propóleo yo quiero experimentar la ducha de agua fría Nicole vaos de caliptus de toda la vida la infusión de canela zumo de limón una pizcada de bicarbonato creo que vamos a cambiar el título de crea una vida plena y vamos a decir la reunión de las brujas y vamos a ver aquí todo lo que se va cociendo para despejar los mocos y la flema lavarse la nariz con suero sí para endulzar miel dice Macu sí miel cruda que no esté procesada por favor que eso es muy importante sugerencias para desintoxicar el cuerpo y mente después de estas fechas además de tomar consciencia de curar el cuerpo dar las gracias querernos gracias Llorenza estas son las prácticas naturales que hacemos en esta comunidad y nos encanta que las recordemos siempre saludos desde Ecuador querida Paz cuanto me ayudas gracias Malu cariño nos ayudamos todas mis conversaciones con Parvati fueron mágicas y maravillosas de vez en cuando miro la foto que me hice con ella y me emociono Ana estuvo en Tarifa y estuvo conversando con Parvati y ahí estuvo entre ellas esa conversación para incrementar el sistema inmune para la piel eczemas quemaduras acné llagas preguntas ¿no? Yolanda Orzuelo una de las medidas que indican los oftalmólogos son compresas de agua templada varias veces al día cuatro o seis veces durante unos cinco minutos para ir descongestionando y que permita la salida y drenaje esto es interesante también Mapi muchas gracias mira aquí os deis las gracias todas el té para desinflamar y retención de líquidos cáscara de piña jengibre esto lo voy a hacer un pantallazo que esto es mucha información té para desinflar y retención de líquidos cáscara de piña jengibre canela en rama cúrcula lo hierves y lo tomas como agua natural durante el día bueno pero todo a veces es complicado y la información médica a veces es a veces muy difícil bueno todo es más fácil de lo que parece todo es más fácil de lo que parece y los remedios naturales siempre son muy interesantes para la psoriasis la psoriasis fíjate también es un tema muy emocional muy emocional Coco si alguna tiene algo para la psoriasis que lo diga aquí dice mi hijo que eso le entró en el examen las brujas y los hechiceros como figuras del cuidado que maravilloso me encanta próximo libro la botica de paz oye que bueno María me has dado una idea bueno el próximo libro lo entrego a Planeta el día 1 de febrero o sea que no se llama así pero va a ser súper bonito lo estoy haciendo terminando ya con mucho cariño me quedan días para revisarlo y saldrá en junio y voy a firmar en la Feria del Libro de Madrid así que allí nos veremos bueno que más os quería decir para terminar porque ya se nos está haciendo tarde entonces que es lo que quiero insistir este año en la membresía donde vamos a ver temas tan interesantes como los que han ido surgiendo y muchos más ya sabéis que la membresía es de una gran profundidad este año 2022 hemos estado tocando temas tan importantes como cómo tener una buena relación con el dinero cómo elevar la energía de la casa para vivir con tranquilidad cómo tener buenas relaciones con la familia cómo dejar de procrastinar bueno temas súper interesantes donde hemos mirado profundamente esos temas esto no es superficial no es una teoría superficial hemos estado haciendo terapia sistémica hemos estado haciendo ejercicios de visualización hemos estado haciendo ejercicios muy profundos muy profundos en la en la en la membresía en la en la membresía efectivamente entonces esos esos encuentros mensuales y esos ejercicios que os mando son ejercicios que van a quedar para vosotras para siempre porque vais a a introducirlos en vuestras vidas por eso os animo a que os unáis a la membresía las personas que teníais el antes el año pasado lo que hacíamos era una inscripción mes a mes ahora os podéis inscribir todo el año os regalamos tres meses pero esto ya está terminando porque esto ya ya cerramos esta esta oportunidad y luego pues haremos otras oportunidades también pero esto ya se acaba hoy o sea esto de hacer la membresía tres meses gratis durante todo el año se acaba hoy a las doce de la noche así que las que queráis cambiar el plan que ya estéis y queréis tener todo el año escribiendo y os ayudamos las que sois nuevas y queréis inscribiros en el plan de todo el año pues también podéis entrar en la web membresía caminacompaz.com y ahí os podéis inscribir a todo el año que os regalamos tres meses así que animaos porque vamos a poner mucho interés este año mucha fuerza en la membresía para que sepamos seamos un grupo muy poderoso ya sabéis que cuando una puede todas podemos y vamos a estar allí acompañándonos una vez al mes bueno dos meses una vez con el ejercicio otra vez con otra vez con la reunión en zoom y con el grupo de telegram que tenemos si ya estás en la membresía y quieres entrar en el grupo de telegram porque aún no estás escríbenos también tenemos el whatsapp que lo voy a poner ahora aquí y Mónica más 34-676-468-277 si quieres Mónica ponlo todo junto la web y el número de teléfono así lo tienen todo juntito ahí membresía caminacompaz.com 676-468-277 si estáis en España más 34 si estáis fuera de España y luego que más ah también paz manía va a cobrar mucho protagonismo este año entonces antes me preguntabais por los rituales de luna llena ¿los vamos a seguir haciendo? sí ahora viene hay un cambio con los rituales de luna llena los rituales de luna llena los va a patrocinar paz manía ¿por qué? porque es un espacio que de alguna forma ha de ser patrocinado entonces claro paz manía que es la marca que yo creé hace un año junto con mi querida mamen pues son productos maravillosos ya sabéis y lo llevo enseñando todo diciembre la colección abundancia ilimitada que aún la tenéis me habéis preguntado oye en enero va a estar la colección abundancia ilimitada ¿la podemos comprar aún? por supuesto que sí bueno esto es magia abundancia la vela abundancia ilimitada que tiene esta esta mecha especial y grande y tenéis el cuaderno tenéis el bolígrafo tenéis todo el pack la pulsera por supuesto tenéis aquí la pulsera abundancia ilimitada todo con sus meditaciones entonces claro paz manía es la niña que ahora ya tiene un año que está creciendo y vamos a darle también más protagonismo por eso estamos haciendo el reto de afirmaciones poderosas os podéis unir también a la página de instagram de paz manía que vais a ver arroba paz manía y ahí tenemos el reto el reto gratuito de todo el mes de enero de afirmaciones poderosas que son maravillosas os podéis unir ahí al reto que es totalmente gratis que estamos haciendo ahora con paz manía pues estamos dando la posibilidad también de que compréis el planificador que es precioso para todas las personas que estamos empezando el año que somos todas menos en algunos países asiáticos que empiezan a final de enero aquí estamos todas empezando el año y ya entonces es un planificador donde hay unas indicaciones que te ordena el día que te ordena la vida que además hay una meditación en las primeras páginas visualización poderosa para ayudarte a conseguir tus objetivos y tus sueños somos energía somos mágicas y hemos de saber como abrazar la vida de una forma sencilla y fácil para avanzar y para tomar todos los regalos que la vida nos da y con el planificador lo vais a conseguir entonces que estamos haciendo este mes pues regalando un bolígrafo de la magia está en ti junto con el planificador de manifestación el bolígrafo también tiene su propia meditación que es un bolígrafo mágico y aquí hay una visualización y aquí hay una visualización también de bolígrafo mágico y maravilloso y mirad que bonito es es ideal poner la magia está en ti es súper bonito con la espiral de paz manía con el rosa es precioso y el conjunto es ideal así que os regalamos el bolígrafo que cuesta 10 euros y lo estamos regalando ahora con el pedido del planificador solamente durante el mes de enero así que corred y si aún no os habéis hecho el autorregalo de reyes os lo regaláis por reyes si no os habéis regalado nada por el día de hoy vais a paz manía shop.com que va a poner aquí Mónica también la web y os lo regaláis por el día de hoy porque esto es maravilloso para hacerlo esto es para ocho semanas y durante estas ocho semanas van a pasar cosas mágicas ¿qué más os quería contar? pues nada más entonces tenemos aquí un pacto de almas los jueves día verde los jueves de este año 2023 día verde nada de carne nada de pescado nada de embutidos que los embutidos es lo peor de verdad lo peor del mundo es carne ultraprocesada que es carne que es totalmente tóxica es la carne es ácida y no es buena para la salud y luego las defensoras de la carne ya me diréis que no pero para mí esto es una realidad ¿no? y yo llevo mucho tiempo estudiando esto y otras personas diréis que no pero yo comparto lo que a mí me sirve y lo que yo he estudiado vale la carne es ácida no sienta bien no es necesaria y produce la putrefacción dentro del intestino y los huecos o sea las paredes del intestino los recovecos se llenan de 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 moho de la putrefacción de la carne vale entonces nada de carne nada de ave nada de pescado nada de ultraprocesado nada de azúcar día verde el jueves así que nos complementemos todos carne roja carne de ningún tipo Yuli carne de ningún tipo los jueves vale yo no tomo prácticamente carne casi nada en casa no compro carne por supuesto si voy a invitada a una casa y me ponen carne me la como por supuesto porque no tengo intolerancia y puedo hacer alguna excepción pero podemos tomar proteína de los vegetales de los garbanzos de la quinoa de muchos de muchos vegetales y de frutas que tienen mucha proteína pero bueno poco a poco vamos a ir viendo cositas entonces jueves día verde ahora son las 19 y 19 una vez a la semana que puede ser los jueves también la bañera con dos kilos de sal durante unos 20 minutos agua que no esté muy caliente más bien templada o medio calentita pero no caliente las legumbres son maravillosas vamos a masticarlas bien para que no nos den gases pero son muy buenas las legumbres maravillosas sobre todo a ver no podemos generalizar pero sobre todo los garbanzos y la judía blanca es muy buena entonces los jueves día verde bañera ese es nuestro compromiso y luego pues una vez por semana ya que es el día verde pues si tomáis café no toméis café que es muy ácido tomad una infusión o un té verde que es maravilloso que también tiene muchas propiedades ¿se puede tomar leche de almendras o de avena? ¿se puede tomar leche de almendras o de avena? sí se puede tomar leche de almendras o de avena es una bebida vegetal no es una leche animal sí se puede tomar el día verde por supuesto y todos los días pues también sabiendo las propiedades que tienen sin abusar ¿y qué más os iba a decir? ah sí tenemos por supuesto seguimos con el pack de abundancia paz manía tenemos el reto gratuito en paz manía en instagram y tenemos el planificador con el bolígrafo que si vais todas ya a la web a por el planificador os regalamos el bolígrafo este precioso de abundancia gratis que cuesta 10 euros os lo regalamos en este mes de enero hasta que se acaben las existencias del bolígrafo porque a veces pedís tantos que nos quedamos sin existencias así que iros a por él porque esto también voy a hablar durante todo el mes de enero voy a hablar del planificador y haría algún directo especial del planificador con lo cual si lo tenéis es maravilloso la luna llena sí la vamos a hacer la vamos a hacer patrocinada por paz manía el sábado a las 8 de la tarde vamos a hacer el ritual de luna llena lo vamos a anunciar por aquí y tenemos una sorpresa tenemos una sorpresa que os vamos a anunciar el día del ritual de luna llena porque paz manía va a empezar a hacer talleres rituales de abundancia pues lo vamos a anunciar el día de la luna llena así que venidos todas invitar a todo el mundo es gratuito es aquí por instagram y también lo haremos por youtube el jueves perdón el sábado a las 8 de la tarde ritual de luna llena os mando un beso enorme llevamos aquí mucho tiempo pero claro también queríamos celebrar pues este inicio este reencuentro estoy súper feliz estoy entusiasmada este año es excelente para todas tenemos ya 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 nada más empezar el año el día 5 tenemos ya el día verde nuestro compromiso vamos a por todas chicas veniros a la a la a la membresía que vamos a hacer allí cosas muy bonitas ahora dilo no nos dejes así María Rosa lo voy a decir el sábado a las 8 de la tarde os lo voy a decir así que vamos a quedarnos con la intriga que eso también está muy bien que así mantenemos la ilusión hasta el sábado y quedan dos días que eso no es nada un besito vi yoga nos vemos en mentor gracias a todas por estar aquí vamos a hacer algo muy bonito este año en la membresía así que animaos todas membresía caminacompaz.com nos vemos muy prontito el sábado a las 8 en el ritual de luna llena un besito cuidaros hoy día verde empezamos ya empezamos esta noche día verde chao 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 Gracias.